Muy buenos días a todos, siendo las 10 horas con 37 minutos del día 22 de marzo del 2017 se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que solicito tomar lista de asistencia. Hector Hugo Bravo Hernández, presente. Salvador Peña Gutiérrez, presente. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera, Francisco Javier Ramírez Cervantes, Araceli Preciado Prado, Gustavo de Jesús Navarro González, Aurora Gutiérrez Casillas, María de Jesús Gómez Carrillo, Francisco Javier Hernández Hernández, María Griselda Alcalá González, Enrique Alejandro González Álvarez, Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia Alejandra Díaz Muñoz, Norberto Venegas Íñiguez, Berta Alicia González Pérez, Susana Jaime Mercado, informando que hay 15 de los 17 diles y tienen justificación los dos que no se presentan el día de hoy. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que daré lectura a la orden del día. Punto número uno, verificación de corum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, propuesta del ciudadano presidente municipal Héctor Hugo Hernández para que se designe al síndico municipal Salvador Peña Gutiérrez como secretario general durante el periodo de vacacional de la secretaria general Lucía Lorena López Villalobo, comprendido del 21 de marzo al 3 de abril del 2017, con fundamento en los artículos 52, 53 y 54 de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Punto número cuatro, propuesta del síndico municipal Salvador Peña Gutiérrez para que se apruebe el derecho número 26.310, diagonal 16, diagonal 17, aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se deroga el artículo segundo transitorio del decreto número 25.886, diagonal décimo primera, diagonal 16, punto número cinco, solicitud del presidente Ecturgo Bravo Hernández, donde solicita, primero, se autorice suscribir el convenio de colaboración y coordinación entre la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, para el pago de instructores de los diversos talleres artísticos para el ejercicio fiscal 2017. Segundo, se apruebe erogar la cantidad de 122 mil pesos, 122 mil 280 pesos, con la aportación municipal y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, aportará 147 mil pesos. Dicho recurso se tomará del proyecto Talleres Artísticos 2017, partida 339. Tercero, se facultan los representantes del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena Rodópez Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado del hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para que se suscriba y se obligue en la forma y términos de dicho documento. Seis, solicitud por el ciudadano presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que primero se autorice suscribir el convenio de fondo de animación cultural 2017 entre la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, para la realización de los siguientes proyectos. Adquisición de mobiliario para la Casa de la Cultura y jueves de cinema cultural. Segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado del hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para que se suscriban y se obliguen en forma y términos de dichos documentos. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Solicito que en los puntos 5 y 6 se quite el nombre de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, ya que en esta fecha de autorización de los convenios, el síndico municipal funge a la vez como secretario general. Les pido levantar su mano si están de acuerdo. Pero no lo alcanza a firmar porque lo tenemos que entregar el día 28, el 28 nos dieron 8 días, se acaba de aprobar el viernes y ella no alcanza a estar. Es por eso que estamos pidiendo la omisión de su firma, regidor. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Entonces, les solicito ya al síndico municipal que dé lectura al punto siguiente, que corresponde al punto número 3. Gracias, señor presidente. Punto número 3. Propuesta del ciudadano presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se designe al síndico Salvador Peña Gutiérrez como secretario general durante el periodo vacacional de la secretaria general Lucía Lorena López Villalobos, comprendido del 21 de marzo al 3 de abril de 2017, con fundamento en los artículos 52, 53 y 54 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a designar al síndico municipal Salvador Peña Gutiérrez para que funja a la vez como secretario general durante el periodo de vacaciones de la secretaria general Lucía Lorena López Villalobos, comprendiendo del 21 de marzo al 3 de abril de 2017, con fundamento de los artículos 52, 53 y 54 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Les solicito al síndico municipal de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 4. Punto número 4. Propuesta del ciudadano síndico municipal Salvador Peña Gutiérrez para que se apruebe el decreto número 26.310, diagonal 61, diagonal 17, aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se deroga el artículo segundo transitorio del decreto número 25.88.6, diagonal 61, diagonal 16. Bien, ya se los hicimos llegar a cada uno de ustedes, es el artículo que ya lo acabo de mencionar, el Congreso lo acaba de aprobar y era urgente que se aprobara aquí dentro del Cabildo, por eso se hizo esta sesión extraordinaria. La exposición de los motivos, la cual es justificar derogar dicha disposición, es porque se considera contratar al principio de deliberación parlamentaria que rige la vida del H. Congreso del Estado de Jalisco y el efecto señala que los temas que quedaron pendientes para la segunda reforma constitucional incluyen el conjunto, las reformas y adicciones a esta Constitución y podrán ser sometidas a refrendum de derogatorio parcial o total en los términos que está la Constitución y las leyes establecidas para las reformas, adicciones y creación de la ley que expida al Congreso siempre y cuando, además de los requisitos ya establecidos por esta Constitución, los ciudadanos soliciten, radiquen en cuanto menos la mitad, más de uno de los municipios del Estado. Para que sea aprobado y nosotros somos parte de este municipio, es conforme a lo de la ley que ya se les manejó, que es la de responsabilidad y justicia administrativa. ¿Alguna duda? Adelante. Bueno, quien lo presenta, y así tiene que ser, es el síndico. Así más puntualmente, ¿de qué trata, señor síndico, o por qué la urgencia? La urgencia es que el Congreso tenía un tiempo de cuatro meses, el tiempo se termina sobre la ley de fiscalización y combate a la corrupción, entonces ellos lo que quieren es dejarlo en la fecha, o sea, que se haga o que les llegue en la fecha para poder dejarlo abierto y poder seguirlo estudiando. Es la urgencia que tienen ayer. Tienen hasta este mes para tener aprobación de más de la mitad de los municipios del Estado de Jalisco, para que sea aprobado, se notifica el día de ayer y es hasta este mes de abril. Se vino trabajando, pero ellos apenas lo aprobaron. Sí, entiendo la parte de los términos y entiendo lo que requiere la reforma a la Constitución, que son las dos terceras partes mínimo de los municipios y entiendo que se tiene que someter a consideración de los municipios. Lo que no entiendo y creo que es una constante del Congreso del Estado es que lo hagan tan… o sea, que hagan la notificación al 10 para las 10 tarde y que nosotros tengamos que sesionar porque a ellos se les ocurre. Yo creo que sí tendría que haber, síndico, por ahí un extrañamiento de que hagan las notificaciones en tiempo y forma. Nosotros siempre hemos tenido la disposición de analizar y en su defecto aprobar o rechazar este tipo de decretos, pero creo que también ellos tienen que respetarnos en cuanto a que se nos notifique con tiempo. Si tienen esos 90 días para que los municipios se manifiesten y lo mandan y nos dan tres días para poderlo hacer, yo creo que por ahí sí sería bueno decirles que no sean tan… no sé cómo decir, y mejor no lo digo. Adelante, regidor. Como yo lo interpreto, síndico, me corrige si me equivoco. No es propiamente que nos estén pidiendo aprobar la reforma constitucional en este momento y notificados de último momento. A como yo lo entiendo es de que el segundo transitorio de la ley, de la ley de transparencia y combate a la corrupción decía que en cuatro meses se tenía que hacer la consulta a los 125 municipios para modificar la constitución. Creo que es el 117 el que modificaba. Sí. En cuatro meses. El tiempo se acabó, como se dice en las posadas, en la piñata, y no alcanzaron a hacer la consulta a los 125 municipios. No alcanzaron a notificar, incluyéndonos a nosotros. Lo que nos piden es derogar el artículo transitorio segundo para dejarlo en stand-by o sin tiempo para ahora sí subsanar los términos de la consulta a los municipios. ¿Es más o menos así, síndico? Sí. Entonces, no estamos aprobando probablemente la ley. La ley ya la aprobamos. Sí. Sí. Lo que está pendiente es la reforma al artículo 117. Así es. Adelante, regidor. Bien. En ese mismo sentido, hubo un artículo en la Constitución donde efectivamente manifestaba la creación del sistema anticorrupción nacional, donde además de la ley federal obligaba a los estados a que implementaran también en cada estado ese sistema o ese, diremos, fiscal o ese SAR anticorrupción. Se les fue los términos en el Congreso. Se revisaron que ya estaban cerca de los cuatro meses para que ya dieran una contestación. No contestación, sino para que aplicaran la norma. Y lo que están pidiendo ahora es que los municipios, el aval, para que quitemos ese artículo transitorio y lo dejemos más tiempo para que el Congreso, en sus mesas técnicas, en la Comisión de Apuntos Constitucionales, tenga otras visiones, tenga más perspectivas, más diálogo, más discusiones en cómo entablar todo tema de anticorrupción, de fiscalización, y a llegarse pues de más elementos, porque esto va a modificar algunos reglamentos y para ellos se le complicaba a los cuatro meses. Yo creo que ese es el ánimo de… Adelante, hermano. Sí, entiendo el fin que se está persiguiendo con esta consulta a los municipios. Mi crítica va en los tiempos que ellos manejan y que de alguna manera nos obligan a sesionar de manera extraordinaria porque ellos no hicieron su chamba. Los diputados, que no les alcanzó, y obviamente pretextos van a sobrar para justificar el por qué no pudieron llevar a cabo lo que ellos mismos se impusieron en cuanto a término. Mi comentario va en el sentido de la urgencia que, insisto, obligan a los ayuntamientos a manifestarse porque si no ellos no podrían darle seguimiento y se exhibirían. Como quien dice, les estamos en la parte proporcional a los 125 municipios, les estamos enmendando la plana para que no se tengan que aplicar el Jarakir y ellos mismos, ¿verdad? Pero más allá de eso, más allá de que no trabajan o que no cumplen sus propios términos, el comentario iba en el sentido de la urgencia que obligan a los municipios a sesionar de manera extraordinaria para ello. Entonces, si decirles, oye, pues mínimo notifícame con tiempo. Si ya sabías que no ibas a cumplir, si ya sabías que tenías que derogar esta parte del transitorio, pues mándame la notificación con tiempo para yo meterla en una ordinaria y que no me tengas que hacer sesionar en una extraordinaria nada más porque tú no hiciste la chamba. E iba en ese sentido el comentario. De hecho, viene la fecha, regidor, la turnaron el 21 de marzo del 2017. Aquí viene, dentro del convenio. Bien. Lo solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el decreto número 263.10, sexagésima primera, diagonal 17, aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se deroga el artículo segundo transitorio del decreto número 25.886, sexagésima primera, diagonal 16. Le solicito al síndico municipal de electoral punto siguiente, que corresponde al punto número 4. Bien. Punto número 5. Solicito del ciudadano presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, donde solicita, primero, se autorice suscribir el convenio de colaboración y coordinación entre la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el pago de instructores de los diversos talleres artísticos para el ejercicio fiscal 2017. Segundo, se apruebe erogar la cantidad de 122.280 pesos como aportación municipal y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco aportaría 147.000 pesos. Dicho recurso se tomará del proyecto Talleres Artísticos 2017, partida 339. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y encargado de Hacienda y Teosorario Municipal, respectivamente, para que suscriban y se obliguen en la forma y en los términos de dicho documento. Bien, este punto fue presentado directamente por un servidor, debido a que la maestra Alejandra también tenía su periodo vacacional, es la encargada de Cultura y ha estado muy al pendiente de que saliera esta convocatoria. Aquí está el licenciado Jan, que es el jefe de Cultura, le acaba de llegar y también le acaba de llegar la información y teníamos que hacer el convenio hasta antes del 28, esta información llega el día viernes, él tiene ahí sus correos donde acaba de llegar, entonces también era una prioridad para que aporte la Secretaría de Cultura y nosotros ponemos nuestra parte como se designa en el presente escrito. Adelante, regidor. Esto es lo de los maestros, ¿verdad? Sí, eso es para el pago de maestros. Entonces pagamos una parte y el gobierno otro. Secretaría de Cultura. Adelante, regidor. Gracias, señor presidente. Quienes estamos en la Comisión de Cultura, sabemos que también el año anterior se llevó a cabo este convenio, de hecho aquí nos anexan el convenio del 2016, bajo los mismos términos, además de firmar el convenio también se metieron dos proyectos para Casa de Cultura que también esperan ser aprobados. Gracias. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo y en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza suscribir el convenio de colaboración y coordinación entre la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para el pago de instructores de los diversos talleres artísticos para el ejercicio fiscal 2017 de conformidad con el punto expuesto. Le solicito al síndico municipal de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 6. Sí, señor presidente. Punto número 6. Solistudio del ciudadano presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que, primero, se autorice suscribir el convenio de fondo de animación cultural 2017 entre la Secretaría de la Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la realización de los siguientes proyectos. Adquisición de mobiliario para Casa de la Cultura y Jueves de Cinema Cultural. Segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que suscriban y se obliguen en forma y términos de dicho documento. Bien, también este punto, debido a las vacaciones de la maestra Sonia, era un proyecto que ella tenía también dentro con los de Cotora. Ahora, aquí está por la parte posterior el oficio donde se le hace información a la maestra Alejandra, la maestra Alejandra lo tenía que haber subido también, pero pues no está de vacaciones, por eso lo estamos turnando, son dos proyectos en los cuales está participando el municipio para beneficio pues de la Casa de la Cultura y mobiliario y lo del cinema para que aporte también a la Secretaría de Cultura algún recurso. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Igual, aprovechando que se encuentra por aquí el encargado de la Casa de la Cultura, sí me gustaría que se le autorizara el uso de la voz para que nos explicara, dado que no viene anexo el convenio, lo vienen los proyectos, una descripción muy general, pero digo, aprovechando que está él aquí y que conoce del tema, que se le autorizara el uso de la voz para que nos explicara de él. Con todo gusto, regidor. Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en dar el uso de la voz a Diana Cedes. Adelante. Bien, buenos días a todos. Esta convocatoria se cierra el 28 de marzo también. Estamos concursando por 200 mil pesos. Estos dos proyectos son únicamente para Casa de la Cultura y los resultados saldrían el 28 o 29 de abril. A diferencia del primer proyecto de talleres artísticos, que ya tenemos ganado 147 mil pesos, este no lo sabemos todavía. Lo vamos a meter y ya el próximo mes sabremos si somos ganadores de esta convocatoria, de estos dos proyectos. Nada más, entonces, en esto vamos a entrar como quien dice, a un concurso que está llevando a cabo la Secretaría de Cultura. No sabemos, como dice, si queda aprobado o no el Tepatitlán. Si quedara, ¿habría que poner alguna contraparte por parte del municipio? Nada. Todo nos lo da la Secretaría de Cultura. Nada más que todo. Y estoy seguro que vienen realizando bien los proyectos por el área de cultura y ojalá que obtengan estos beneficios. Adelante, regidor. Nada más, bien en el proyecto que nos presentas, platícanos un poquito en qué consiste el proyecto que tú presentas. Son dos, son dos. Dentro de la misma convocatoria son dos proyectos los que hicimos. Uno de mobiliario porque, como ustedes saben, las cosas se desgastan. Pedimos caballetes porque tenemos exposiciones en diferentes colonias, en delegaciones, entonces, de verdad, a veces las canchamos en las camionetas, en los carros en donde quepamos y se van maltratando, ¿no? A veces hasta Guadalajara nos los llevamos. Pedimos caballetes, pedimos unas bases para escultura y unos capelos. Los capelos son los vidrios que se ponen arriba de las bases. Entonces, también pedimos unas mamparas para fotografía que son metálicas, como las propusimos el año pasado en Tepabril, en toda el Parque del Peregrino, pero son prestadas por David Martín del Campo. Entonces, esta vez las metimos a ver si no las autorizan. Y el otro proyecto es el de cinema cultural. Tenemos ya una gran cantidad de películas en Casa de la Cultura, pero de verdad nuestro productor ya no sirve. Entonces, arreglarlo nos cuesta 40 mil pesos. Entonces, es una erogación pues ya bastante alta. Y pues nos arriesgamos a pedir el proyector a Secretaría de Cultura. Armamos el proyecto dándole seguimiento a estos jueves de cinema cultural, donde tenemos una variedad, un sinfín de películas, desde ganadoras al Oscar, desde documentales. Sí, tenemos muchísimas, muchísimas variedades. Entonces, esperemos que sí, en conjunto a estos dos proyectos, bajo la misma convocatoria, pues seamos ganadores. Agradecemos la intervención de Diana Cedes, jefe de Cultura del municipio. Muchas gracias. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza suscribir convenio de fondo de animación cultural 2017 entre la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la realización de los proyectos de conformidad con el punto expuesto. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 11 horas con un minuto del día 22 de marzo del 2017, recordándoles a todos los integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 5 de abril del año 2017 a las 10 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos.